Alfredo Palacios, el estilista que calificaba su profesión como un arte, falleció en su casa de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre del 2020. A los 72 años de edad, víctima de un infarto, a principios del año había estado internado más de 15 días en la clínica Londres de la Ciudad de México por un problema de circulación en una pierna y todo el año sufrió de problemas renales. Muchas figuras del espectáculo, amigas y clientas lamentaron la muerte del estilista como Patty Chapoy, Maxine Goodside, Laura Zapata, Maribel Guardia o Lucía Méndez, quien definió a Alfredo como un gran amigo y el líder número uno de la radio. Y por supuesto, su gran amiga Verónica Castro, que lo despidió con una fotografía en sus redes sociales donde posan juntos al inicio de su carrera. Compadre, te adelantaste, escribió Verónica. Luego de su funeral en la Ciudad de México, Alfredo Palacios fue trasladado a su natal Veracruz, donde fue velado y sepultado en el municipio de Ángel Cabada, acompañado de su única hija, de su hermana y del resto de su familia. Además de amigos y amistades municipales, los restos del estilista de las estrellas descansan junto a los de sus padres que tanto quería y siempre mencionaba en su programa de radio. ¿Tú lo recuerdas?